Bueno, acá lo vemos a Alessandro ahí, revisando el Facebook, el Twitter, a ver qué notificación le había llegado. Parece que le hablaron de Brazil, le habló un compañero a ver cómo andaba. Y está contestando ahí tranquilo en medio del partido, ¿no? Con San Lorenzo, hay que avisarle que estaba jugando su equipo, que estaba jugando River.